Atire Straits con Money for Nothing. Estamos en la invención del futuro en pauta 100.5 y tal como les prometí, porque yo no les fallo, ya tenemos a nuestro siguiente invitado de hoy, invitado de lujo, investigador líder, a lo mejor se pone rojo, si quieren ver en el streaming puede ver si se pone rojo, pero líder mundial en el tema, Claudio Hetz, neurocientífico del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica BNI, uno de los centros de elite de investigación de nuestro país. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Claudio, tus investigaciones han sido muy destacadas y celebradas a nivel incluso de medios de comunicación masivos públicamente, por algunas cosas que han llamado la atención, pero que son reveladoras a lo que dedicas tu vida, digamos, que es en particular la investigación que gira en torno a enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y como la esclerosis lateral amiotrófica. Son enfermedades muy devastadoras, no solamente fisiológicamente, sino que además socialmente. Exactamente. Y tú te has dedicado con ahínco en ese tema. ¿Te desgasta estar en un tema tan intenso, más allá del desgaste intelectual, naturalmente? Yo creo que al revés, me encanta. Finalmente es un desafío diario. Cada experimento que hacemos en el laboratorio genera nuevas preguntas. Y aparte la ciencia en este momento está globalizada. Entonces esto implica que estás conectado con todo el mundo. Están pasando cosas de segundo a segundo. Entonces finalmente es muy motivante. Y en los últimos, qué sé yo, diez años, por poner un lapso arbitrario, ¿no? Pero en el último tiempo, ¿cuál crees tú que ha sido como el principal avance o la principal revelación en torno a estos temas de las enfermedades neurodegenerativas en general? ¿En general o en nuestro laboratorio? No, en general. Cosas que hayan determinado enfoques tuyos en tu laboratorio. Claro. Nosotros estamos empujando un nuevo concepto que de alguna forma está tratando de buscar factores comunes que llevan al origen de estas enfermedades. Porque independiente de que el Alzheimer o el Parkinson se manifiesten clínicamente en forma bien específica, no hay que ser un experto para diferenciarlos, a nivel celular, molecular, uno puede encontrar patrones comunes. Nosotros creemos que esos patrones comunes tienen que ver con el factor de riesgo principal que es el envejecimiento. Y eso es lo que estamos estudiando en el laboratorio, tratando de ver si existe una causa transversal a todos estos males que afectan a los viejos. Claro. Y en torno a eso entiendo que han avanzado, por ejemplo, en el descubrimiento de ciertos biomarcadores asociados a ciertas enfermedades, ¿no? Trabajamos un poco en biomarcadores, pero nuestro foco principal es desarrollar terapias experimentales. Ya. Entonces tenemos dos frentes principales. Un frente más clásico, farmacológico, donde estamos probando nuevas drogas. Y para esto tenemos asociaciones con múltiples empresas a nivel mundial. Después podemos hablar de algunos casos específicos. Y otra área emergente, que es mucho más vanguardista, es el desarrollo de terapia génica. Entonces tratar de usar la biología de la célula para tratarla. Después te puedo explicar también en qué consiste. Entremos a ese tema, porque cuando hablamos de terapia génica, ¿estamos necesariamente hablando de edición genética o no necesariamente? No, en este caso estamos hablando de una transferencia genética. Ya. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en el laboratorio es, de alguna forma, enseñar a las células, a las neuronas, a manejar el estrés que se genera producto de estas enfermedades. Entonces, en general, lo que uno puede ver, pensando en estos patrones comunes que te mencionaba, es que el equilibrio de las proteínas, la amostasia de las proteínas falla y se empieza a acumular basura en las células. Estas son proteínas alteradas que son altamente tóxicas. Entonces, de alguna forma, nosotros podemos manipular genéticamente a estas neuronas para que ellas mejoren su capacidad de limpieza, de reparación. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, utilizando estas tecnologías de terapia génica, donde básicamente se modifican virus que están presentes en la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que hace un virus normalmente? Un virus, cuando te ataca, te entrega su genoma, que es un genoma pequeñito, y la célula que lo recibe ocupa esto para generar nuevos virus. Y esto, cíclicamente, va propagando el virus en el cuerpo. Entonces, lo que hacemos es modificar a estos virus y los ocupamos como una cápsula. Perfecto. Donde incorporamos un gen terapéutico. Entonces, un gen maestro que, de alguna forma, va a promover programas de reparación. Esto suena un poco esotérico, pero finalmente lo que tratamos de hacer es reeducar a las células. Fortalecer sus capacidades intrínsecas de reparar, que las tiene. Pero cuando uno envejece, estas capacidades van decayendo. Por eso que hablamos del envejecimiento como un factor de riesgo. Sí, yo creo que esa es la clave, porque finalmente el factor de riesgo principal, independiente de que uno siempre lee estudios de que aparece un nuevo gen, que podría ser el causante de una enfermedad X, siempre el envejecimiento es el factor principal. Ahora, y en ese sentido, ¿qué es envejecer? Una pregunta compleja, pero yo creo que es una buena pregunta, porque hasta hace muy poco, todos mirábamos el envejecimiento como un decadimiento natural. Como usar un auto, se le gasta las piezas y deja de funcionar. Pero, en realidad, esto es mucho más complejo, porque todos los organismos, todas las células, todas las especies, tienen programas que determinan cuándo y cómo envejecemos. ¿Te fijas? Y, de hecho, un organismo tan simple como una mosca de la fruta, un gusano, o un ratón, o un humano, ocupan los mismos programas genéticos, están conservados en la evolución. Entonces, súper interesante, esto está presente en la génesis de las especies. Pero el problema es que hay distintas rutas de envejecimiento. Hay una subpoblación que va a envejecer saludablemente, como los centenarios que se tropiezan y mueran a los 100 años, ¿no es cierto? O un envejecimiento patológico que va a aumentar tu probabilidad de enfermar. Y ahí, en esas terapias químicas, ¿han tenido avance, han tenido éxito ustedes? Claro, nosotros, estas terapias las estamos probando en forma transversal en distintas enfermedades. Entonces, de hecho, hemos patentado muchos de estos hallazgos. Tenemos patentes para tratar el ELA. En este momento estamos negociando con una empresa en Australia para desarrollar, de hecho, un ensayo clínico en pacientes. Estamos haciendo eso en este momento. También tenemos una patente bien interesante para Parkinson. Y ahora estamos trabajando en una nueva aplicación para mejorar la memoria, las capacidades cognitivas en Alzheimer. Todo esto lo han probado en modelos de animales. Animales, claro. En preclínico. En preclínico. Y esta asociación con Australia sería la primera vez que pasan a ensayos clínicos, es decir, con humanos. Claro, si es que logran levantar los fondos, tienes que levantar 10 millones de dólares. Ya. Pero están en eso, vamos a poder hacer un ensayo clínico piloto fase 1. Hablemos de eso, Claudio. Estamos con Claudio Hertz del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. Claudio, hablemos como de las alianzas, ¿no? Que son fundamentales para, en general, la investigación científica, en particular para la investigación que hacen en el BNI, que haces tú en el BNI. Porque, tal como tú mencionaste recién, es carísimo escalar un buen resultado en ratones a pruebas clínicas. Exactamente. Pero tú te has destacado por, a ver, que si yo he ganado buenos fondos, se ha destacado mucho este de la fundación de Michael J. Fox, en torno al tema del Parkinson, y el BNI en general se ha destacado por una muy buena gestión en términos de alianzas internacionales para procurar fondos de su investigación. Claro, nosotros recibimos mucho apoyo de fundaciones filantrópicas en Estados Unidos. La Michael J. Fox está ahora empujando un proyecto de terapia génica para el Parkinson, y la gracia es que este proyecto se está desarrollando con una empresa biotecnológica en Estados Unidos, Janssen Corporation. Ya. Y, de hecho, bueno, todo esto salió en la prensa, pero este proyecto ellos decidieron financiarlo dos veces. Entonces estamos haciendo un estudio aquí en nuestro país, en BNI, y en paralelo esta empresa está repitiendo los mismos experimentos. Y la gracia es que esta empresa en Estados Unidos es la líder mundial en terapia génica. Están haciendo en este momento ensayos clínicos en Parkinson. Entonces, si esto resulta, realmente vamos a poder empujar esto hacia el estudio en pacientes. Pero esto mismo está sucediendo en estudios de NELA. Tenemos apoyo de fundaciones en Estados Unidos en Alzheimer. Entonces, de alguna forma, la ciencia que se realiza en Chile, en BNI, está llamando la atención de fundaciones tan importantes como esta, que de alguna forma están definiendo las directrices de hacia dónde van las futuras terapias. Ahora, y esto es un tema que hemos tratado en el programa a través de, o sea, a raíz del tema de la creación del Ministerio de Ciencia, ¿no? Y de la preocupación por los presupuestos. Esa clase de dinero que tú recibes de fundaciones filantrópicas extranjeras, ¿no está en Chile o no la gastamos en Chile? No, tenemos, o sea, el apoyo que recibimos del gobierno es tremendo. O sea, gracias al Instituto Milenio Neurociencia, que también soy parte de un centro fondant de Gerociencia, podemos desarrollar ciencia interdisciplinaria a largo plazo, más allá de un proyecto corto de 3, 4 años. Sin embargo, los fondos son bastante bajos. En general, si tú ves un laboratorio equivalente al nuestro en Estados Unidos, tiene 5 o 10 veces más presupuesto. Entonces, de alguna forma, acá en Chile tenemos que hacer maravillas con los presupuestos que tenemos. Entonces, en ese sentido, la creatividad y las ideas son súper importantes para ser competitivos. Pero esperamos que con la creación del Ministerio a largo plazo esto mejore y ojalá se empiecen a generar distintas categorías de financiamiento. Científicos más senior, científicos más jóvenes. Por este momento todos competimos por los mismos fondos y se diluyen bastante. Además, con tasas de aprobación bastante bajas. Vamos a seguir conversando con el neurocientífico Claudio Hetz, del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. ¿Escuchamos a Cerati y Melero? ¿Les parece? ¿Sí? Ah, entonces bien. Esto se llama, muy apropiadamente, Tu Medicina. Ahí escuchamos a Cerati y Melero con Tu Medicina. Estamos conversando con el neurocientífico Claudio Hetz, del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, en la invención del futuro. Claudio, hablábamos de todas estas pruebas que van a hacer y que están haciendo gracias a la participación y a la sociedad con diferentes instituciones y empresas en el extranjero, en el Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. O sea, ¿por qué no se hacen y por qué no hacemos más de estas pruebas en Chile? ¿Qué restricciones tenemos para hacerlas? Claro, hay dos problemas fundamentales. El primero es que, en términos legales, en este momento el panorama es muy complejo. Todo lo que pasó con la ley de Ricardo Soto, de alguna forma, va a bloquear cualquier ensayo clínico en nuestro país. ¿Por qué? Porque se han puesto restricciones muy raras. Por ejemplo, si tú enrolas a un paciente en un ensayo clínico y pruebas algún tratamiento, estás obligado a mantener el tratamiento de por vía en forma gratuita. Cuando realmente, si un ensayo clínico funciona, después viene toda una fase de aprobación y después de comercialización. Y esto podría no suceder, ¿no es cierto? Claro. Y también pensando en el negocio que hay detrás, es bastante complejo. Como, en general, cuando se hace un ensayo clínico, esto está desarrollado por una mezcla entera de academia y a veces con el sector privado. Pero después de esto, ¿quién sabe quién lo va a comercializar? Eso lo va a, finalmente, obligar a hacerlo. También está el tema de los seguros, etc. Y segundo, que yo creo que es el tema más complejo, es que realmente no existen capitales de riesgo y fondos de inversión que puedan cubrir los costos de un ensayo clínico en biomedicina acá en Chile. Entonces, en general, uno ve que las tecnologías interesantes que se están desarrollando en nuestro país finalmente se licencian a Estados Unidos y otros países. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Nosotros también. O sea, en el fondo, para que llegue a un puerto, para que llegue a, ojalá, lo que uno está buscando, ¿cierto? Que es una droga, un producto, ¿cierto? Algo que se pueda distribuir a nivel de la población, hay que pasar por afuera. Claro, después ellos nos van a vender esto. Pero la gracia para el país es que, finalmente... Un descubrimiento tuyo, un trabajo tuyo originalmente. Pero el beneficio, en términos como del bionegocio, viene más que nada por las royalties y las patentes. ¿No es cierto? Ahí está, de alguna forma, amarrado un porcentaje. Pero, obviamente, es un proceso muy largo. Ahora, a propósito de eso, hemos hablado también en este programa que con la ley que crea el Ministerio de Ciencia hay un artículo, el artículo 9, que establece un impuesto a pagar en caso de que uno genere una patente comercial de un descubrimiento científico. ¿Qué te parece a ti eso? Porque ustedes han desarrollado hartos descubrimientos que han patentado o que pueden llegar a productos patentables. Exactamente. Yo creo que aquí la lógica que está operando viene demasiado desde el mercado. Estamos haciendo un préstamo financiero más que apoyar la investigación y el desarrollo intelectual nacional. Entonces, yo veo un problema. ¿Por qué? Porque, finalmente, si esto sucede, que suceda el milagro y tecnología chilena funcionen a nivel de ensayos clínicos. Estoy pensando en biomedicina. Ajá, claro. Y esto realmente llega a los pacientes. La probabilidad de que eso suceda es muy baja. Ya en el mundo es baja y que, además, salga desde nuestro país es demasiado baja. Entonces, esto, más encima, pone otra barrera adicional. En términos... Porque esto, como te decía, va a tener que ser negociado con grupos de inversión en Estados Unidos, en distintos países. Entonces, esto mete una capa adicional innecesaria. O sea, hace más difícil la negociación, incluso, con ese grupo, ¿no? Claro. Uno pensaría que debería ser al revés. Que existan incentivos para llegar hasta ese punto. Porque nosotros, como científicos, finalmente, llegar hasta la patente es suficiente. Entonces, después, si es que hay alguna empresa que quiera licenciar esto y después desarrollarla, está bien, pero no es mi rol como científico. En el caso de Lela, yo tengo una convicción personal y quiero empujar esto y ojalá que llegue a los pacientes. Pero no necesariamente debería suceder, ¿me entiendes? Porque nuestro trabajo principal como científico es generar conocimiento, comunicar este conocimiento a través de publicaciones internacionales a la comunidad, ¿te fijas? Y lo mejor que te podría pasar en el sentido es que llegue efectivamente una farmacéutica, por ejemplo, y lo transforme... Se interesa en la tecnología, exactamente. Y lo lleve hasta ser un producto. Exactamente. Entonces, uno esperaría incentivos para que esto suceda. Claudio Hetz, se nos acaba el tiempo, pero hay tanto que hablar y somos tan jóvenes todavía, creo. A menos que tú estés haciendo trampa con tus propias investigaciones y tengas 85. ¿Qué opinas tú? 42, pero se viene quizás en el vixier de la juventud. Sí, no sé. Yo creo que siempre van a desconfiar de ti, Claudio. Sí, claro. Pero te vamos a invitar a una nueva oportunidad porque nos quedan muchos temas por cubrir. Pero nosotros, en lo que se refiere al día martes, llegamos hasta acá tal como indica esta variación, que tú te estás perdiendo, Claudio, porque no tienes los audífonos puestos, pero es una variación de nuestra canción fetiche, que es She Blinded Me With Science. Nuestra declaración de amor a la ciencia y a todos, todas y todes quienes lo hacen. Los dejamos invitados a que continúen en compañía de Pauta 100.5, porque ya llega Gabriela Ormaechea featuring Alejandro Alaluf en Voces de la Gran Ciudad. Nos volvemos a encontrar, como siempre, mañana a las 4 y media de la tarde.